Después de años de caos vial, la seguridad aterrizará en Buenavista. Esta intersección, en Insurgentes y Eje 1 Norte Mosqueta, es uno de los más peligrosos de la Ciudad de México, una trampa para los peatones y una batalla entre los automovilistas. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, anunció que se destinará una inversión de 1,5 millones de pesos para realizar una rehabilitación mayor a este cruce, donde hoy no hay ni pasos peatonales pintados, predomina el ambulantaje y el caos vial. Esta iniciativa es parte del programa de pasos seguros para el cual se invertirá este año 300 millones de pesos con el fin de mitigar los riesgos en 100 cruceros peligrosos, de los cuales en los primeros 100 días de gobierno estarán listos. 37, al momento, 9 intersecciones ya fueron rehabilitadas y el resto se encuentran en proceso. Entre los cruces concluidos están el de Pino Suárez y Carranza, en el Zócalo capitalino, donde además se habilitó el primer paso peatonal en diagonal. En Buenavista convergen casi todos los sistemas de transporte de la capital, tres líneas del Metrobús, una de Metro, la ruta del tren suburbano, así como autobuses concesionados que circulan en contraflujo, lo que hace todavía más vulnerable la zona. En un recorrido se identificó que, por ejemplo, para cruzar de la estación Buenavista de la línea 1 del Metrobús a la acera Oriente de Insurgentes, los peatones quedan en peligro ya que deben esquivar autobuses y autos que buscan dar vuelta. La sincronización de los semáforos es deficiente y dado que hay circulación vehicular Prácticamente en todos los sentidos, cruzar hacia cualquier punto es una trampa en la que los peatones se juegan la Seguridad, cruzar el eje 1 norte también es un problema, ya que ni siquiera hay pasos peatonales pintados, existen unas rejas que impiden el paso libre de las personas y los autos circulan por ahí en todo momento. Aunado a, que es un centro de transferencia modal, también es un punto de destino hacia la Biblioteca José Vasconcelos y la Plaza Comercial Forum Buenavista, que atraen a miles de personas diariamente. Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicaron que, en 2015, por ejemplo, este cruce fue el que registró más hechos de tránsito en toda la Alcaldía de Cuauhtémoc. Seguido de otro cruce cercano, en Insurgentes y Eje 2 Norte Eulalia Guzmán, el portal de datos del Gobierno de la Ciudad de México informa que de 2015 a 2018 en esta intersección han ocurrido 121 atropellamientos, así como 34 choques. Con lesionados, 170 choques y lesionados y 5 volcaduras de vehículos. Al momento suman 9 de los 37 pasos seguros, que deben quedar listos en los primeros 100 días de la administración que se cumplen el 5 de marzo, dentro de 9 días. Destaca el caso del cruce de Pino Suárez y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, donde se habilitó el primer paso peatonal en diagonal de la Ciudad de México. Las otras intersecciones intervenidas son División del Norte y Circuito Interior, Eje 8 Sur y División del Norte, Isasaga y Pino Suárez, Eje 7 Sur Municipio Libre y División del Norte, Eje 8 Sur Popocatépetl y Universidad, San Borja y División del Norte. Asimismo, Nicolás San Juan y División del Norte, Eje 6 Sur Ángel Urraza y División del Norte, División del Norte y Enrique Reusamen. En tanto, algunos de los que están en proceso son Eduardo Molina y San Juan de Aragón, Eje Central y Eje 2 Norte Manuel González, Zaragoza y Eje 7 Oriente, entre otros. Las soluciones implementadas en cada crucero son adecuaciones geométricas en Guarniciones y banquetas, mejoras de accesibilidad, semáforos peatonales, modificación de tiempos de semáforos, señalamiento vertical y horizontal, retiro de obstáculos y bacheo. ¡Gracias!